¿Le guardo comida para la cena a Luján? No, Doris. Muchas gracias. No voy a venir a dormir. Ah, bueno. Mañana me chusmea todo, ¿eh? No, no, que me va a dar envidia. Permiso. ¿A dónde te vas? ¿Querés que te mienta? ¿Querés que diga que voy a lo de Mili, a lo de Pili, así te quedás tranquilo? No. Voy a dormir a lo de Fran. ¿Me podés decir voy a dormir a lo de mi amante? No es mi amante. No estoy casada. Es mi novio. Tolo tuvo la deferencia de levantar la demanda y vos seguís con tus provocaciones. Papá, ya sé que Francisco no te gusta. Lo dejaste muy claro. De todas las maneras posibles. Pero Tolo no lo podés defender más, viejo. Basta. Basta. Tolo se portó mal, pero vos también te mandaste tus cagadas, ¿eh? Tolo me tuvo secuestrada en su pensión. ¿Lo sabías? ¿Qué? Por eso llegué tarde el otro día a lo de Graciela. ¿Y por qué no me lo dijiste? ¿Para qué te lo voy a decir? Si no escuchás. Nunca escuchás. Ni te importa. Si te cuento algo que me pasa, no te importa. O hacés oídos sordos, o vas y lo defendés a Tolo. No sé qué te pasa últimamente, pero no escuchás, no prestás atención. Ahora ya sabés las cosas. Así que Luján te dijo que Tolo la tenía secuestrada, pero por favor, por favor, si ese chico es un pan de Dios, él quería hablar tranquilamente, pero ella se pone histérica. ¿La dejó o no la dejó salir de la pensión? Yo estaba ahí en ese momento. Él abrió la puerta tranquilamente. Pero viste cómo son las chicas modernas ahora, ¿no? El marido levanta un poquito la voz y ya sienten, no sé, como que las tienen encerradas o hay un crimen. Bueno, ella fue lo que me dijo. Me dijo otra cosa. Traje vino, señora. Cuando quieras traer el vino, ¿sabés? Para eso te pagamos un sueldo. Servime. Hablando de sueldo, yo le quería decir por la inflación, ¿vio? Si no se puede hacer un ajustecito. ¿A vos te parece que con la inflación que hay te podemos hacer un ajustecito? Bueno, bueno, bueno. Doris, anda, anda. Después arreglame lo tuyo. Anda, anda, anda. Qué manera de desautorizarme, ¿eh? Qué manera de cambiar de tema, ¿eh? Pero por supuesto que voy a cambiar de tema. Imagínate si esta escucha con lo chusma que es que Tolo la secuestro a Luján. Por Dios. Me da una pena, Tolito. Solo, en esa pensión. Pobre chico. Me da una lástima. Tolo la secuestro a Luján. 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 ¿Sabés que justo te iba a llamar? A ver si cenábamos un día de estos, pero me ganaste de mano, ¿eh? Sentate. Escucho. Me estuvieron contando que tuviste secuestrada a Luján en tu pensión. Te fueron con el chisme. Te fueron con el cuento. Dios mío. Mentira. Jamás haría una cosa así, suegro. Por favor, es mentira. ¿Cómo la ves a tener secuestrada? Bueno, bueno, bueno. Para eso te llamé. Para escuchar tu versión. Y va a ser mejor que pienses bien lo que vas a decir. No puede ser, Rafael. Que nosotros cada vez que nos vemos vos me estás amenazando. Hablando se entiende la gente. Lo más claro, entre dos puntos, es una línea recta. Vos y yo. ¡Ah! ¡Coronel! Pero qué placer tenerte por acá. Me gustó, amigo, machado. Te presento, mi yerno Bartolomé Montes de Oca. Encantado, coronel. Mucho gusto. Igualmente. Si estás ocupado, espero afuera. No, no, no. Ya habíamos terminado. Así que, sentate. En dos segunditos estoy con vos. ¿Eh? Por favor, sentate. Gracias por venir, Tolito querido. ¿Eh? Y esto no terminó. Ya sabés dónde encontrarme. Venite y cenamos algo. Gracias. Disculpame, no podés entrar ahí. Es el office médico. Entrada restringida. Entrada restringida. Cómo la estás disfrutando, ¿no? No sé de qué estás hablando. Vos y la bandita de trolos de mierda de tus amiguitas me la jugaron sucio. ¿Te pensás que yo soy idiota? Qué bien que te sale la carita de boludo, ¿eh? De boludo ni un pelo. De marica todo lo que vos quieras. ¿Te vas a ir o llamo a seguridad? Asco, me das. Asco, queita. No cambias más, coronel, ¿eh? Hace mucho tiempo que no nos veíamos nosotros. Los tiempos cambiaron, mi amigo. Este país ya no es lo que era. Vamos a tener que guardar un poco, ¿no? Por ahora, nunca pierdo las esperanzas. Volveremos. Volveremos, claro que sí. Con las cagadas que se están mandando estos, ¿eh? Ya van a caer. Y si no, les damos un empujoncito. Decime, ¿qué te traes por acá? Me hice unos estudios, dicen que está todo en orden. Pero no estoy tranquilo. Necesito tu opinión. ¿Son esos? A ver. Es un laboratorio completo. Yo veo algunas cositas que no están del todo bien, pero mucho no entiendo. Bueno, si tenés tiempo ahora, hacemos unos estudios complementarios, nos sacamos la duda. Estoy en las mejores manos. Perfecto. Vamos a una habitación entonces, así te preparás, nos sacamos todo. Vení, acompáñame. Bien. Por acá. Un chapelota, Dios mío. ¿Qué querés, nena? ¿Otra vez? ¿Cómo te lo tengo? ¿Qué? Hola, papá. Dale, aflojá. No me vas a dejar pasar. Sí, sí. Pasá, pasá. Claro. ¿Qué haces? ¿Has invertido? Yo sé que a vos te hubiese gustado que sea médico, pero no, no. No es para mí. Esta es mi vocación. Yo soy militar. Claro. Ajá. Sin embargo, hubiese sido un médico excelente. Gran médico. Pero ahora soy coronel. El orgullo de la familia. Coronel. Coronel. Sentate, sentate. Sentate, hijito. Vení, vení, vení. Venga. Venga, coronel. Venga. Siéntese. Venga, mi hijo. Venga. Eso. Gracias, papá. Eso, coronel. ¿A quién vas a llamar? ¿Al general Galtieri? Vamos a ver si entre copa y copa le puede dedicar unos minutos a mi hijo. ¿Querés hablar con el general o no? ¿Eh? El general Galtieri. 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 ¿Andá preparando todo, sí? Esperamos un segundito. Hospital Central. Con Luján Machado, por favor, es urgente. Eh, sí. Luján, Luján. Es para vos. ¿Quién es? No sé. ¿Sí? ¿Hola? Luján, soy yo. Tolo, estoy trabajando. Ya sabes que no puedo hablar. ¿Qué querés? Estoy con tu papá. Mi novene a la pensión. Está desvariando. No está bien. Tenés que venir a verlo. ¿De verdad pensás que soy tan estúpida que voy a caer por segunda vez? ¿En serio? Luján, Luján, por favor, te pido. No te estoy mintiendo. Es verdad lo que te digo. Tenés que venir. Tenés que venir a verlo. No está bien. ¿Estás hablando con Galtieri? ¿Ese es el papá que dijo? Escuchalo, escuchalo, escuchalo. Vení, hijito. Vení. Venga, coronel. Venga, coronel. Atienda. Es para usted. Atienda, coronel. Vamos. Sin miedo. Sin miedo. Buenas tardes, mi general. Ah, soy yo, Luján. ¿Qué pasó? ¿Qué general? Estoy hablando con la secretaria de Galtieri. No, no, no. No te preocupes. Yo lo resuelvo. Yo lo resuelvo. Tranquilo. Sentate. No te preocupes. No te preocupes. Debes a la secretaria, ¿sí? ¿Ves que no te estoy mintiendo? ¿Ves que no te estoy mintiendo? Vení, por favor. Vení a buscarlo. Vení. No. No, yo no voy a dejar que se vaya. Pero vos vení a buscarlo. Vení ya porque está desvariando. Me dice que yo soy su padre. Que es mi hijo. Vení ya. ¡Oh! ¡Oh! ¡Traidor! ¡Traidor! ¡Traidor!